Propuesta Noticias Al enumerar los avances y obras durante su primer informe de gobierno, la alcaldesa Elena García destacó acciones en servicios públicos, infraestructura vial e hidráulica, como el encajonamiento y el cárcamo que evita que la zona centro se inunde, cuya inversión fue de más de 50 millones de pesos en beneficio de los habitantes de Tultitlán y de municipios aledaños. Ahorita estamos cerrando muy fuerte, pero esperamos a lo largo del año que viene seguir trabajando con ese mismo índice. Hay obras de las que estamos así muy orgullosos, como es el encajonamiento. Ese encajonamiento nos costó nada más 33 millones de pesos. Y aquí está un cárcamo que evita que toda la zona centro se inunde y ese cárcamo costó 22 millones de pesos. Entonces nada más en esas dos obras son más de 50 millones de pesos y eso no nada más es para la gente de la cabecera, es principalmente para la gente que circula por la López Portillo. Al concluir la rendición de cuentas a los tultitlenses, reconoció que el erradicar la violencia contra la mujer y la seguridad son los grandes pendientes con la ciudadanía y con el fin de avanzar en esta materia entregó nuevas patrullas. Información de Propuesta TV Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Visítanos en www.propuestanlinea.mx Visítanos en www.propuestanlinea.mx Visítanos en www.propuestanlinea.mx